75 grados aquí en hallaría, plaza Flamengo Marshall ya pensé que esa tienda había cerrado aquí se hicieron una clínica y la que había aquí, ¿te acuerdas? la tiendita esta, ¿es hijita? esa se fue de Capodrío la gente foto tiraste y por qué tú le tiras foto a la campanita ya se me apagó saliendo de hallaría, ya saliendo de hallaría la frontera es esa avenida la 37 ya está aquí por esta parte aquí le viene ya está aquí ya está aquí ya está aquí